¡Hola! ¿Qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a mi canal, espero que se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a preparar pudín de claras. Es un postre que tenía muchísimas ganas de probarlo y la verdad es que me encantó el resultado. Lo mejor de este postre, además del sabor, es que para prepararlo solo necesitamos dos ingredientes. Y lo primero que necesitamos para hacer este postre es azúcar. Aquí tengo por separado tres cuartos de taza de azúcar y media taza. Los tres cuartos de la taza de azúcar es para hacer el caramelo y la media taza es para hacer el merengue. Nuestro segundo ingrediente van a ser las claras de seis huevos que estén a temperatura ambiente. Antes de empezar a preparar nuestro postre, vamos a poner a precalentar nuestro horno a 350 grados Fahrenheit. Vamos a empezar haciendo el caramelo y para eso en un sartén a fuego medio vamos a poner la azúcar y vamos a dejarla por unos minutos hasta que se derrita. Después de unos minutos cuando el caramelo ya no tenga grumos y esté de un color dorado, lo vamos a pasar inmediatamente a nuestro molde con mucho cuidado. El molde que yo estoy utilizando es de 8 pulgadas pero puedes hacerlo en cualquiera que tengas en casa. Y ahora vamos a agarrar nuestro molde con una servilleta de cocina o con un guante para no quemarnos y vamos a mover nuestro molde para que el caramelo se distribuya por todos lados. Vamos a hacerlo rápido ya que el caramelo se endurece muy rápido. Ya que tenemos nuestro molde listo con el caramelo, lo vamos a dejar por un lado y ahora vamos a preparar el merengue. Para eso en un tazón amplio vamos a poner las claras de huevo y vamos a comenzar a batir con nuestra batidora de mano. Y cuando las claras estén comenzando a espumarse les vamos a ir poniendo el azúcar poco a poco sin dejar de batir. También si tú quieres le puedes poner una cucharadita de esencia de vainilla pero eso es completamente opcional. Y listo, aquí ya tenemos listo nuestro merengue. Puedes darte cuenta que ya está listo cuando empieza a formar unos picos firmes y que ya no se mueve para nada el tazón así de esta manera. Este postre se prepara a baño maría así que vamos a necesitar otro molde o un refractario más grande y ahí adentro vamos a poner nuestro molde con el caramelo. Después le vamos a poner ahí nuestro merengue que acabamos de hacer. Con una miserable vamos a distribuir muy bien todo el merengue por nuestro molde y ahora sí ya que tenemos todo el merengue en nuestro molde le vamos a poner agua caliente más o menos que llegue a la mitad de nuestro molde. Ya de ahí nos lo vamos a llevar a nuestro horno que como te dije al principio debe de estar precalentado. Lo vamos a dejar en la parrilla del centro y lo vamos a dejar hornear por 25 a 30 minutos. En mi horno pasaron 25 minutos y quiero que veas cómo se ve doradito de la parte de arriba y esponjó bastante. Ahora le voy a apagar al horno y voy a dejar que el postre repose ahí adentro por 10 minutos más. Ya que pasaron los 10 minutos aquí ya tenemos nuestro postre listo. Ahora es momento de desmoldarlo. Voy a usar un cuchillo que esté muy delgadito para despegarlo de las orillas pero sí te recomiendo que lo hagas con mucho cuidado ya que sí es un postre muy delicado que se rompe muy fácil. Y ahora sí le ponemos un plato encima y le damos vuelta a nuestro molde. Y así es como nos ha quedado nuestro pudín de claras. Y bueno pues como viste este postre se prepara muy fácil. A mí me encantó el resultado. Sabe como si te estuvieras comiendo un algodón de azúcar o un bombón y queda tan suave que se deshace en tu boca. Queda como un mousse. Ojalá que te animes a hacerlo para que lo pruebes. Te va a encantar. Y bueno amigos pues así es como terminamos con el vídeo del día de hoy. Espero que les haya gustado y si fue así pueden ayudarme regalándome un me gusta. También quiero invitarte a que te suscribas al canal si esta es la primera vez que ves uno de mis vídeos solo presionando el botón de acá abajo que dice suscribirse. Muchas gracias por haberme acompañado en este vídeo. Espero que tengan un excelente inicio de semana. Cuídense mucho y nos vemos el próximo lunes con una nueva receta. Gracias.